Oigan, me encantan los perros Ay, son unos perros, perros Ok, ya Hola, yo soy Kaby Bienvenidos a otro video más al canal El día de hoy nos encontramos en el centro de Hermosillo Ya que tenemos una anécdota Bueno, la temática de este video Queríamos que fuera como noventera Entonces decidimos venir a unos licuados super antiguos Estaban muy padres Se veían muy viejos Entonces quedaban acorde a la fotografía que íbamos a realizar Pero tuvimos como media hora de que Ay, sí, vamos a buscarlos Y no, es para allá, no, es para acá El punto es que lo volvieron con vida china Y tuvimos que recurrir al plan B Y estamos ahorita en el centro Que en un video pasado ya había salido un poquito de esto Son las calles más antiguas de Hermosillo Y hay muchos morales Paso carro Hay muchos morales super padres Entonces aquí vamos a tratar de hacer la temática Un chico de carro Entonces el día de hoy Es una sesión en pareja Y aquí está Aquí anda el queridísimo Andrés Johnson Por ahí muriéndose de calor Perdón por esto Es que no sabíamos Estaba nublado Y de repente un chico de sol Y así es algo así Y Michelle Michelle anda cambiándose en este momento ¿Cómo te sientes? Te sientes con calor ¿Verdad? ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! Pero muy despacito Con calor Y bueno pues ya vamos a comenzar con el video ¡Ufff! ¿Qué tal con quién está cantando? Usan un chingo los perros Y el que no los gusta todavía Es perfecto Ajá, es perfecto Pues bien, ahí es el fútbol No sé, yo te voy a cantar ¿Qué? ¡No sé, yo te voy a cantar! ¿Está en la cara? ¿Ví? Sí, ahí está. ¿Cómo? Sí, sí, sí ¡California! ¡Ja, ja! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!